Bárbara, Bárbara, Bárbara está muy bien, gracias a Dios, creciendo, ya tiene tres años, tres meses, es una hermosura, eres mi niña, te amo mi amor, que me está viendo ahorita, dije que la dejaran ver el programa, pero bien, bien, creciendo mucho, hablando bastante, en una Spanglish hay una mezcla, corriendo bastante, si, corriendo, uff, y con ella contestan, ahora te contestan, los niños ahora vienen como muy distintos, vienen como apresurados, hay un acelere, vienen sin manual, y a veces el doctor o la partera saca al bebé y sale un Blackberry, vienen ya con una pantallita o un iPad, manejan el iPad, mejor que uno, rara, rara, ellos se sientan, mami, tu iPad, y agarra tu celular, también, también, de verdad, pero como aprenden, solos, no sé, yo creo que es lo que dice Scarlett, que ya vienen programados de esa manera. Sí, son más inteligentes, ¿no? Sí, bueno, espero que sí, 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 mi hija es mucho más inteligente que su mamá, mi guarda tan bella, es muy pila, es muy despierta, es curiosa. Qué bueno. Se me sabe la baba cuando habla de ella, ¿verdad? Está buena esto. Como corresponde, nació aquí. Sí, ella nació aquí, sí. Le hice este gran pavo antes de que lo digas. ¿Y tú fuiste, digamos, tú, estuvo en tu vientre y salió de ti o fue con vientre el alquiler? No, ella es bien biológica. ¿Biológica? Sí, pero muy, muy biológica, mía, mía, de aquí adentro. Nueve meses, bueno, casi nueve meses, y parto natural. ¿Cómo fue tu embarazo? Fue divino. ¿Bonito? Sí. No tuve ni vómitos, ni malestar, nada. Fue maravilloso, me encantaba cuando la barriga se movía. Ah, sí. Voy a pasar horas amándome, eso es, no sé, delicioso, me encantó. O sea que, ¿lo extrañas o te gustaría volver a estar embarazada? Bueno, ay, la gran pregunta, Yul. Bueno, la verdad me encantó, lo viví, lo disfruté muchísimo. Ahorita no está en mis planes tener otro bebé, pero no cierro la posibilidad. Nunca es bueno decir de esta agua no veré porque me veré ahogada en cualquier momento. Claro, entonces yo prefiero, no me cierro la posibilidad, pero por ahora no está en los planes. Y Barbara está disfrutando mucho ser hija bonita. Claro, no tengas dudas. Por supuesto. Y cuando ves tú lo que estábamos comentando antes con Silvia, que dicen que Sofía Bregara quiere tener un bebé, pero no tiene tiempo ella de ser la que lleva al bebé los nueve meses y que alquilaría el vientre de una amiga, ¿tú lo harías? ¿Te parece una buena idea? Bueno, mira, yo respeto las decisiones de cada quien, ¿no? Sí es cierto que nosotros en este medio, nuestro producto es, en parte, es el cuerpo, ¿no? Sí, sí. Eso es lógico. Pero tú tendrías una amiga, o sea, que tú llamas y le dices, mira, te quiero pedir un favor. No podría, creo que eso es algo como muy avanzado para mí, yo no, sí, no creo. Eso es como, no, de repente, de repente será igual como adoptar, tal vez, es más cercano porque es tu sangre, porque hay la inseminación y todo esto y, ¿no? Pero, pero no sé, no me veo haciendo eso, creo que me gusta más al estilo natural, normalito, así me gusta. Tienes que tener buenas amigas también, por otro caso. Pero muy buenas amigas. Yo no tendría, si yo quisiera hacer eso incluso. ¿Qué amiga tuya va a querer hacer eso? ¿Qué gusta criticar su cuerpo, su tiempo, su estado de ánimo, su humor, sus hormonas? Sí. No, no. Y si tiene un marido o un novio. Sí. Y si le da una pataleta, una rabieta y ya no te quiere, se lleva al niño. No, no. Es verdad, es verdad. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy contenta. Qué bueno. Pues, bueno, terminé hace dos meses hablando de trabajo en Venezuela, de grabar una novela allá, que se llamó Dulce Amargo, que está, acaba de finalizar ahorita en México y le fue muy bien, gracias a Dios. Ah, ya se vio en México, ¿no? Sí, sí, acaba de terminar. En la cadena 3, una cadena importante. Por cadena 3, sí. ¿Y cómo le fue? Le fue muy bien, muy bien. Eso me tiene muy contenta, porque era un personaje muy difícil, porque es una madre que abandona a su marido y a su hijo de 6 años. Oh. Sí, y protagonista. Entonces, es así como... ¿Y por qué abandona al marido y al hijo? Ella siente que tiene muchos problemas, tiene mucho trauma de la infancia y siente que está volviendo a ser loca y pasa por... Es complicado, es un personaje bastante complicado. Por favor, no veas la novela. No veas la novela. No veas Dulce Amargo. No veas Dulce Amargo. No veas Dulce Amargo, no le des ideas, así me va a dejar. Sí, hay una desesperación muy fuerte y sabrás que yo estaba un poquito asustada cuando comencé a hacer Dulce Amargo a este personaje de Mariana porque decía eso. Pero, ¿quién va a querer ver esto? La van a juzgar muy duro. Muy desalmada. Pero sabrás, no sabes cómo me escribieron por las redes sociales diciendo, entiendo Mariana, yo quisiera hacer lo que ella hizo pero no me atreví y me sorprendí muchísimo. Y es verdad. Qué fuerte. Pero es que la desesperación te lleva a tomar medidas extremas. Sí. Obviamente cuando no tienes ayuda, cuando... Exacto, ese era mi punto. Siempre antes de hacer eso hay que llamar a una nana o a la mamá o a la suegra o a una tía. Exacto. Es verdad. Ellos justamente tenían esa pregunta. O sea, si tú cuando fuiste mamá fuiste como yo que te permitiste esa ayuda o eras de las mamás que creen que es mejor estar tú con tu niño todo el tiempo y... Bueno, el primer mes y medio estuve con mi mamá que me ayudó. Luego vino mi suegra, la mamá de Yul. Estuvo dos meses y medio, casi tres meses. Y luego estuve yo hasta los cinco, seis meses. Bueno, muy bien. Sola con Bárbara. Sola los primeros seis meses. Y ya luego comencé a trabajar, entré a un programa de concurso de bailes. En Univision, en Mira a Quién Baila. Sí, en Mira a Quién Baila. Claro. Yo bailé allí, maravilloso. Maravilloso. Bajé los kilitos que me faltaban. Qué bueno. Y mi gordita divina porque ella iba conmigo a los ensayos y todo. Y la tenía conmigo y ahí ya, pues sí, tengo la ayuda de mi nana que es maravillosa, que también me está viendo la señora Regina. Oh, saludos a ella, saludos a la señora. Sí, que la verdad es un ángel y me ha ayudado muchísimo. En el trabajo que yo tengo, lo necesito, no me puedo dar, pues sí. Claro. Llega un momento que grabando, a veces me voy y ella está dormida y llego y la encuentro dormida. Y es un poco frustrante porque siento que me pierdo cosas. Sí. Pero es mi trabajo, es mi carrera. No, es tu trabajo, es tu carrera. Y luego digo, bueno, no le puedo dar la cantidad de tiempo, tengo que enfocarme en la calidad del tiempo. Entonces sí los fines de semana o cuando estoy con ella, pues a full con Bárbara. ¿Y qué hacen, por ejemplo? Mañana, fin de semana y mañana tienes que grabar, ¿no? No, 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 ahorita estoy tranquila, pronto sí voy a grabar. Tengo una nueva producción que se llama Misterios. Ah, caramba. Con la productora High Hill. Y bueno, está escrita por un amigo que quiero muchísimo, que es mi compadre también, que es Alberto Gómez. El escritor de novelas como Abigail y Gata Salvaje, Secreto de Amor. Y está con el productor Carlos Mesber. Y entonces sí, pues eso es lo que pienso hacer ahora, lo que está ahí a la mano. Es de Misterios, entonces me gusta porque nunca he hecho nada de Misterios. Suena bien, ¿no? Está simpático, sí, está bien simpático. Vamos a ver. Y lo de Dulce Amargo, ¿se va a ver aquí en Telemundo? Si Dios quiere, sí. Telemundo es la cadena que está encargada de la venta internacional y si Dios quiere, sí la va a transmitir Telemundo. Van a poder pelear con mi personaje. Yo lo quiero ver. Insultarme mucho. Lo quiero ver, me da mucha curiosidad. Sí, está bueno, está bien interesante. Igual las historias que están en la novela, somos cuatro parejas sobre los 30. ¿Qué es lo bueno de esta novela? Es un poco bien contemporánea, ¿no? Con conflictos bien cercanos. Está en fidelidad, está el tramposo. Que está casado con una abogada, la celópata con el marido que tiene la mejor amiga de amante y al resto de las féminas del mundo. Yo con mi conflicto me involucro con un compañero de trabajo. Está muy, muy, muy herida. ¿Tú no eres la celópata? No, no, yo entro en un conflicto de desesperación y abandono a mi hijo y a mi marido, pero me involucro con un compañero de trabajo. Pero Silvia me había dicho que ahora investigando, porque le dije, va a venir Scarlett y estamos leyendo cosas de ti, Silvia me dijo que tú eras un poco celópata. No, para nada. Lo que pasa es que yo vi, pero me pareció divertidísimo, un video tuyo en el que tú contabas que tú has visto una escena de tu esposo haciendo una escena de beso con una actriz. ¿Ahora lo recuerdas? Claro que sí. ¡Que pase! Pero no, que pase. ¡Que pase! Sí, claro que sí. No, no soy, yo no soy celópata, no me gusta esa cuestión de los celos. A mí me gusta ser una persona. Si yo estoy una persona es porque tengo confianza en esa persona y la amo y la respeto y quiero que me ame y me respete sin esta cosa de perseguir y qué está haciendo, qué no está haciendo y ostermen la película. Pero en ese caso, yo vi, yo la vi. Dio una lengua a entrar a la boca de mi marido. Ah, tú viste la lengua. Sí, claro, porque fue haciendo una novela. Eso es lo que me encantó. Fue muy gracioso. Si yo no lo veo, bueno, ojo que no ve en corazón que no siente, como dicen por ahí, pero lo vi, ese fue el gran problema. Pero qué atrevida. Sí. En tu nariz. En mis nariz y se lo pregunté, pues se lo dije. Eso me encantó. Y dije, mira. ¿Qué le dijiste? Sí, se lo dije, claro. Claro, está bien. Tranquilamente. No, sí, muy nada. Como dices tú, tranquilamente pero la agarraste al pescuelo. No. Y dije, oye, este, ¿le metiste la lengua a mi marido? Me dijo, no, ya es carne, no, es truco de cámara, ¿sí? Truco de cámara. A ti te va a ver, a ti, que te sabes de todos los trucos, te va a venir. ¿Qué te parece? Sí. Y yo, Yula, ¿ajá? ¿Y tu marido qué decía? Que no. No, no, eso no pasó, yo lo vi. Él estaba encantado. Pero aquí, imagínate. No. O sea, que no eres celópata. No, a menos que vea. Bueno, nadie es culpable hasta que se muestra lo contrario, ¿no? Sí, claro. Claro, pero me encantó decirlo. Muy bien, muy bien por haber puesto las cosas en su lugar. Pero bueno, hay que, claro, hay que, claro. Yo también hubiera hecho lo mismo. Sí, ¿no? Sí. ¿De verdad? Sí. Yo veo una lengua entrando en la boca de Jaime y digo, no, mal respeto. Y digo, oye, por lo menos disimule que no se vea. Creo que tú y yo tenemos muchas cosas que conversar. Regresamos con Scarlett Ortiz. Después de la pausa, yo cierro la boca. Ya volvemos. Pero tú seas mamá, que tengas una hija de tres años. Es decir, viéndote, ¿no? Sí. Estás increíble, ¿ah? Bueno, gracias. Estás guapísima. Gracias. No podrías estar más esplendorosa, ¿no? Pues, gracias. Ay, me interesa no estar, gracias. Sí, sí. Sí, también muchas gracias. Sí, obviamente no te vamos a preguntar tu edad, pero Luces muy, muy joven. Obviamente no voy a decir mi edad, pero... No, pero... ¿Hay el lugar común, la creencia de que una mujer cuando queda embarazada, ya luego el cuerpo no le queda igual o queda un poco gordita? Pero tú estás increíble, ¿no? Bueno, el cuerpo no queda igual. Eso sí es cierto. El cuerpo cambia. El cuerpo de la mujer cambia. El peso es lo que pueda variar a la vista, pero sí cambia totalmente. Y la actitud de la mujer también. Eso sí. Es impresionante. Pero cambia todo para bien. Tú no podrías estar mejor. Sí, sí. Ay, no. Sí, tener una criatura tiene que ser todo para bien. Sí, claro que sí. Yo creo que hace bien a la persona. Es como una educación en el amor, ¿no? Sí. Distinta a la que te puede dar una pareja. Totalmente distinta. Aunque Yule a veces pueda ser mi hijo. Se comporte como una... Sí, sí, te entiendo. Yule, tu esposo, que también es actor, por supuesto, han actuado juntos en muchas novelas. Y ahora está cuidando a Bárbara. Está ahorita con Bárbara. Sí. Los dos estamos de vacaciones casualmente. Yule acaba de terminar hace 15 días a hacer una serie. Y pues nos tocó por fin un buen descanso. Tenemos ya como dos meses y chévere, pues compartir los tres juntos y poder ir a la playa y jugar con ella. Dormir hasta tarde. Lo que es dormir Bárbara porque ya ves que no se duerme igual, ¿no? No, no. Y en este momento están Yule, Bárbara y Regina. Sí, la señora Regina está con nosotros. Yule y Regina se llevan bien. Sí, la señora Regina ya es parte de nuestra familia totalmente, claro que sí. ¿Qué nos haríamos sin esas señoras, no? Pues yo no sé. Yo creo que primero se va Yule y después la señora. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero cocina divina, está con la gorda. Ay, no, mentira, mi amor, mentira. Mentira. Pero sí, imagínate, ya es parte de la familia y es una ayuda fabulosa. ¿Qué es lo que más les gusta hacer cuando están los tres solo? Ir a la playa. Ir a la playa. Bajar a la piscina. Y ahora que la gorda ya va al cine, pues ir al cine. Qué bueno. ¿No? Y verla como se queda, sí. Qué bueno. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Ya con tres años le gusta ir al cine? Sí, le gusta ir al cine. ¿Qué película han visto últimamente? ¿Te acuerdas? Bueno, ahorita fue con la última que vimos todos juntos, fue Brave. Ya. Miranda, la princesa. Que tenía un arco. La que tiene un arco, valiente. Y ahorita fue Summer Camp. Fueron todas las niñitas, los más bellos, todos juntos a ver Monsters. Monsters University. La vimos nosotros hace un poco. Sí. Sí, estuvo bien. Magnífico. ¿Y a ti te gusta cuando vas a la playa, la gente te mira mucho? No. Perdona que haga estas preguntas que son un poco cargadas de lujuria, pero yo me imagino que si yo estoy sentado en la playa y vienes tú. Claro. Yo estaría mirando todo el rato. Estaríamos así como muy sorprendidos, ¿no? Mirando, mirando, mirando con mis anteojos oscuros, pero estaría relamiéndome. También no me relajando. En serio, gracias, qué bonito. Sí. No sé. La verdad no sé, porque no, no. ¿A qué playa vas? No sé. Ah, más o menos dime colis y qué calle para estar ahí, como el padre Alberto. No sé. Ay, no. No sé. No sé. Tiene que recrear, supongo. Sí, claro. No se recrea. Pero, pero sí, o sea, yo iba a hacer una pregunta, pero iba a parecer aún más lujuriosa de lo que tú habías dicho. No te reprimas. Te iba a preguntar si como que usas bikinis chiquitos o si eres más como conservadora de ponerte la ropa. No, termino medio. No llego al hilo dental, no. Ah, ok. No, pero sí bikini. Yo sí uso el hilo dental. Pero sí, ella tiene que usar el hilo dental, salir sin maquillaje, topcito. Pero tú no sabes lo que me hace sufrir, tú sabes lo que me hace sufrir. Me imagino, pero ¿y quién te manda? Pero ya, ajá. ¿Quién te manda? Bueno. ¿Eres lo mismo que digo yo? Pero igual estás. Igual lo tengo que mostrar yo. O sea, que no hay que mirar. O sea, tú tranquilos, no va a pasar nada. Están todos los ancianos lujuriosos de Kibiskei, mis amigos, mirando la silla. No, nosotros cuando vamos a la playa, para que te rías, vamos a la playa a las 7 de la tarde, más o menos. De noche. De noche ya. Jaime se pone bloqueador en toda la cara y luego llega a la casa diciendo que tiene irisipela. Te lo juro. Es que es demasiado. Es muy gracioso. Tengo una piel muy... Es muy gracioso. Y se echa aloe en la cara. A esa hora. A lo de vera, ¿no? ¿Tu piel no es sensible al sol? Un poco, pero también me cuido. Yo también me cuido. Más extremo, ¿no? Yo también me cuido, pero... El sol, pero sí me cuido. ¿Te gusta entrar al mar? Sí, mucho. Es bueno. Es sabroso saludar a Gemaya. Sí, sí me gusta. Pero no me has dicho a qué playa vas. No, no te voy a decir. Después de todo este repertorio, menos. Bueno, cambiamos de tema. Y entonces pronto, bueno, Dulce Amargo va a estar pronto... Los mexicanos ya la vieron y me hablan maravillas. Sí, gracias a Dios, muy bien. También tengo planes de hacer teatro. O sea, que ahora hay esta ola de teatro a hacer de nuevo. O sea, que estuve acá con el José. De acuerdo, las quiero las dos. Entonces ahora sí, Dios quiere, pronto, por allí. No me gustaría... No, no voy a decirlo porque, bueno, a veces soy bastante supersticiosa. Sí, mejor. Pero sí viene algo por ahí de teatro también. Que te encanta, ¿no? Que me gusta. Esa fue mi primera vez, la vez que estuve con el José. Y quedé con ganas, obviamente. Me encanta. Ahora me falta el cine. Me falta el cine. ¿Cine? ¿Alguien por ahí del cine? Este es el momento en el que aparece el teléfono. El Twitter. Es que hay record tips. Uno, el cine. Sí, pero sí me gustaría hacer. Es lo que siento, así que me falta en cuanto a la actuación, pues ya televisión. Bueno, si algún día hacemos una película, nosotros estamos siempre todo el tiempo pensando en hacer una película. Te llamaremos. Y pensaré con ustedes. Sí. Magnífico. Claro. Cuando nos vamos a decir una escena en la playa, te llamamos. ¡No! Claro. Y saldrás tú. No, por aquí. Que mejor que salga ahí. Claro. Yo te veo... Yo creo que eres una actriz muy completa. Porque creo que en el registro dramático eres siempre creíble, pero también tienes el punto humorístico, ¿no? Sí, sí me gusta mucho. Lo toqué cuando hice Amas de Casa Desesperadas, la versión latina para Univision. Que se vio en Univision, claro. Sí. Y... ¿Cómo te fue? Muy bien. Me di cuenta que es más difícil a veces hacer reír. Sí, claro. Pero me encantó. Me llenó muchísimo. Qué bueno. Y sí, me descubrí que tengo mi venita cómica por allí. Claro que la tienes. Tiene mucho humor. Sí, sí. Lo has demostrado esta noche que has quedado con nosotros olímpicamente. Gracias. Muchísimas gracias. Nuestra admiración y mi respeto, eres una gran actriz. Lo has demostrado en muchos grandes trabajos y Yul debe ser un hombre muy feliz. Absolutamente. Ajá. Yo espero que sí. Bueno, ya son tres años y medio. O es muy feliz o es un gran masoquista. Muchos besos para Bárbara y para Yul y mucha felicidad. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por venir. No, por favor, ustedes. Gracias por venir. Y a las actrices que trabajen con Yul. Por favor. No les metan. Dejen cuidado con la lengua. Un aplauso para Scarlett Ortiz, por favor. Gracias. Gracias. Regresamos después de la pausa y si Bárbara nos está viendo, un besito para ti, princesa. Ya regresamos. Gracias a ti. ¿Te has pasado bien? Claro, me he divertido muchísimo. Linda ella, Scarlett. Me encantó. Buenísima gente y muy graciosa. Encantadora. Les recuerdo que todos los domingos estoy publicando en este periódico, Diario Las Américas. Mi columna, no se lo digas a nadie. Está estupendo, Diario Las Américas. Cómpenlo, léanlo. Han hecho un gran trabajo últimamente. Y mañana en el Teatro Prometeo recomiendo una obra muy bonita, Cirano Mío. Mañana a las ocho y media de la noche en el Teatro Prometeo. ¿Suena bien? Suena bien. Y hoy está cumpliendo años la mamá de nuestra querida amiga y maquilladora María, a Lucía Estrada. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, señora Lucía. Feliz cumpleaños, Lucía. Y te mandamos todo nuestro cariño. Que sea un fin de semana feliz. Regresamos después de la pausa. Bueno, muchas, muchas gracias por vernos hoy viernes. Como siempre, cuando vienes tú, todo es más divertido. Gracias, no, que yo creo que siento que la invitada nos ha ayudado mucho. Sí. Muy divertido. Gracias por tu contribución al programa. No, gracias a ti por invitarme. El programa ya es tuyo, no te tengo que invitar. Los viernes me tienes que invitar tú a mí. Buen fin de semana. Chao. Pásenla bien. 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 Gracias.